A ver, miren, miren lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, a ver si estamos en condiciones, vamos a ver si estamos en condiciones. Ahí está, mirá. ¿Quién es ese? Ronico de nuevo. Mirá. No. ¡Oye! ¡Qué malo! ¡La va a asustar! Y mirá, corre. Mirá cómo la asusta, chispita. Malo. Mirá, mirá, shh, shh, mirá, mirá. Y qué raro, porque entró siglosamente, pero la nariz apareció como medio metro antes. ¡Es un bárbaro! Eso no se le da, chispita. No, vamos a vengar, le vamos a hacer lo mismo a las chicas. Sí. Cuando se estén cambiando, doctor, vamos a asustarlas. Claro. Cuando se estén cambiando el mismo tiempo, no se asustan. A la vez le van a hacer eso. Imaginate, a ver, imaginate vos ahí. Claro. Viste que está la tela ahí donde se cubre. Claro. Venir así, que es posible. Y a Anabel cambiándose. Sigue así. ¡Ah!